Yo Aleos La noche se me acaba Pero mi gente aún no está apagada La música agotada Mami, pero es una balada Clasic, damos otra bailada Clasic, terminamos la cama Antes no me gustaba Antes no te miraba Antes no te besaba Y así te la boca mojaba Mami, mientras que recordaba Baby, que me molesta Si tú no te sientes bien Y ya, eso me resta Se ha convertido en ciencia Y en que no somos nada Pero lo podemos ser Aunque no me podré olvidar Me comerás aunque esté con él Aunque esté con él Somos dos, baby, nunca uno Como yo sabes bien que no hay ninguno Tal vez el peor, después todo lo asumo Sabes que te encanta que tengas tu sumo Voy a hacerte lo que el bebo nunca pudo Darte felicidad y buen desayuno Que veces al día y más con ese culo Sabes que estás buena, por eso te ayudo Eres tan linda, mami, yo no te juro De todas el puesto por encima El uno sabe soy real y yo solo abrumo Deja ya el pesar, baby, rompe el nudo Quisiera ser pincel para pintarte Como aquella noche otra vez tocar Yo me salí a volver a dibujar Te inspiramos en lo fuerte que respiras Yo te quiero ver cada día más Recuerdo pases, yo quiero algo más Quiero que estés bien conmigo nomás Salir a beber con dos panas más Voy a tenerte siempre, volverte a mirar Como aquella vez, volverte a besar Yo te quiero leer, cansado de pensar Abrazar tu piel y otra vez pegarme Yeah Y otra vez pegarme Yeah, 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 yeah Otra vez pegarme Yeah, yeah Otra vez pegarme Yeah, 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 yeah La noche se me acaba Pero mi gente aún no está apagada La música gocada Mami, pero sin una balada Ya necesitamos otra bailada Ya, así terminamos la cama Antes no me gustaba Antes no te miraba Antes no te besaba Ya, así toda la boca mojada Pa' mi mientras te recordaba Yeah, yeah, yeah Yo a Leo S, 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 S Yeah Yaaaay